Hace ya algún tiempo, esto me lo contó mi abuela. En la antigua casa de mi familia, que quedaba algo lejos de la ciudad, en el año 1920 esto sucedió, era la época en que casi todo se estaba empezando a levantar, casas, edificios, etc. En ese tiempo solo había una pequeña iglesia en la cual no entraban más de 10 personas, entonces el cura del pueblo decidió hacer una pequeña capilla, la cual sería para que los viajeros que pasaban por allí pudieran elevar unas plegarias, un día como otro cualquiera unos niños del pequeño pueblo decidieron jugar a las escogidas, uno de los niños, Juan, era muy querido por todos en el pequeño pueblo, decidió entrar en la pequeña capilla. Pasaron las horas de al que el normal día y Juan no aparecía, los vecinos que tanto lo querían decidieron buscarlo pero Juan nunca apareció. Cuenta la historia que en las noches desde la pequeña capilla se escuchan gritos de terror y el llanto de un niño, por eso nadie pasa cerca de la pequeña capilla, alguno de los viajeros que transitan por la vía dicen ver a un niño orando dentro de la capilla y al acercarse a él, no tiene manos y en vez de rostro tiene una calavera. Nunca te acerques a la capilla.